Comentaba hace un rato que hoy hubo datos muy negativos vinculados con la actividad económica, una caída muy fuerte de la construcción. La actividad de la construcción cayó más del 40% en el arranque del año, más del 20% cayó la industria, y bueno, queríamos tener más claro el panorama económico. Lo tengo en línea al economista Gabriel Camaño, director de la consultora Aulier. Gabriel José Calero te saluda, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien? Yo lo escucho perfecto. Bueno, Gabriel, bueno, indudablemente son datos que están reflejando una recesión muy profunda que ya está impactando sobre el empleo. Los empleos son los que los datos dan. Te escucho un poco entrecortado, a ver ahí si mejoramos. ¿Mejor? Sí, a ver, habla. Le decía que lo que daba el impacto que tuvo la construcción, un sector bastante manipulativo, es probable que haya impacto en el mercado de empleo, lo que es difícil es identificarlo, ¿no? Pero sí, algún y todo. Bueno, ahí se nos fue Gabriel. Vamos a intentar de nuevo conectarnos por ahí un poquito mejor y volvemos. Lo tenemos en contacto a Gabriel Camaño, es un economista que nos interesaba consultar. Más que hoy se conocieron datos del INDEC preocupantes, reflejan una caída más profunda de lo esperado en lo que es la actividad de la construcción. También en la industria, bueno, se sabe que hay suspensiones en distintos sectores fabriles y la gran pregunta era, bueno, a ver si o cuándo esto va a empezar a impactar en el empleo, que eso sí ya generaría aún más preocupación de la que hay entre los sectores medios, entre la clase media baja, bueno, los sectores asalariados. Tenemos una actividad económica que está siendo muy impactada por este ajuste que está llevando a cabo el gobierno de Javier Milay. Todas las estimaciones coinciden en que la economía va a caer este año alrededor del 4%. Lo que se dice es que la caída en la construcción y la industria va a ser muy fuerte, pero que va a haber una recuperación con vistas al sector agroindustrial porque, bueno, no tenemos sequía este año y eso va a compensar de alguna manera la caída. Gabriel, te recuperamos. Te hablábamos recién sobre el tema del empleo, que indudablemente va a haber una caída en sectores de mano de obra intensiva como la construcción y la industria. ¿Hasta dónde te parece que el aporte del agro va a compensar en parte esa caída? Yo creo que el agro en el segundo trimestre puede ayudar al agro, el retorno del crédito, digamos, puede ayudar a encontrar una suerte de piso, digamos, tal vez con algún rebote incluso, pero ya desde niveles muy bajos. Tened en cuenta que la construcción cayó 30% interanual promedio en el primer trimestre y la industria 15% interanual. No vienen cayendo, o sea, ya venían cayendo desde antes, pero han profesionalizado mucho la caída. El primer trimestre fue muy duro. Las expectativas están entre, para la caída interanual del primer trimestre, están arriba del 4% interanual para toda la actividad económica. Es una caída muy dura el primer trimestre. Entonces, la expectativa es que de la mano de la cosecha, de la mano de lo que es la minería e hidrocarburos, sobre todo, y de la mano del retorno al crédito y alguna tenue recuperación del poder adquisitivo, que también está muy golpeado y en niveles históricamente bajos, la economía haga un piso en el segundo trimestre, digamos. Capaz, al más optimista, puede esperar algún mínimo rebote. Y después las dudas para el segundo semestre tienen que ver con cómo puede ser esa recuperación, si puede ser una recuperación más agresiva, que ahí te hablan de la B corta, o más suave, que ahí te hablan de la pipa, digamos, la forma de la pipa. Algunos te dicen incluso la pipa de Nike, para hacer una referencia gráfica más fuerte. Y ahí hay un supuesto clave que es qué pasa con el cepo, si salís del cepo, si no salís del cepo, y cómo eso puede ser un dinamizador para la actividad económica. El gobierno apuesta fuerte a este régimen para grandes inversiones. Hay sectores empresariales, como la industria petrolera, que están muy atentos a este tema. Habrá que ver qué pasa con el Congreso. ¿Te da la impresión de que con ese régimen puede alcanzar, o sin levantamiento del cepo, es muy difícil que lleguen grandes inversiones a la Argentina? A ver, si vos no levantás el cepo, es como una señal de autodesconfianza. Hay muy pocos países que tienen esquemas de controles de cambio tan duros en el mundo. Serán menos de 20 países con esquemas de controles. La situación argentina es en periodos bastante anormal. O sea que estar en esa situación ya es una señal de que la cosa no está del todo normalizada como mínimo, o de que uno no está tan confiado en uno mismo. Entonces, sería raro que lleguen grandes inversiones a la Argentina sin la posibilidad luego de, en todo caso, poder, digamos, pagarse dividendos o repatriar utilidades. Eso sería una situación rara. Muchas de las iniciativas del gobierno tienen muchísimo más sentido, incluso no solo el RIG, el propio blanqueo, que también se va a montar ahora, tiene mucho más sentido sin cepo que con cepo. Así que yo creo que el tema de encontrar un camino de salida, de flexibilización de los controles de cambio, que no necesariamente implica cero control de cambio, pero si no cepo, es clave, no solo para la actividad, sino también para el RIG, que es a lo que vos te referís, para el blanqueo. Si no, va a ser difícil que esas cosas caminen fuerte. Mi ley en todos los foros internacionales está destacando el gran ajuste que está llevando adelante su administración. Si nos remontamos al regreso a la democracia en el 83, en historia económica, ¿este es el ajuste más fuerte que se aplicó? Eso, son discusiones, diría, bizantinas, remanidas, a ver, recién, mi ley dice que aplicó un ajuste de 5 puntos del producto, no aplicó todavía un ajuste de 5 puntos del producto, porque yo, o sea, los datos que tengo son el primer trimestre del año, yo en todo caso debería compararlo con el primer trimestre del año pasado, y no hay 5 puntos de diferencia entre el déficit del primer trimestre del año pasado y el superávit de este. Lo que pasa es que él hace una proyección de año y dice, bueno, ajusté 5 puntos. Todavía no ajustó 5 puntos, y como dice que es en un trimestre, es el más rápido. Hay un esfuerzo fiscal muy importante, eso es innegable, y el enfoque fiscal es elogiable, digamos, en el sentido de que, a los que pensamos siempre que el ánimo fiscal era la clave, difícil no coincidir en ese sentido con el gobierno, digamos. Después uno puede entrar a la discusión de, no desde el punto de vista del juicio de valor, sino desde el punto de vista técnico, de la sustentabilidad del ajuste que lograste, en cómo se logró, digamos. Ahí se logró no pagando algunas cosas, y eso no es que uno diga que está mal o bien, sino que en realidad, en algún momento vas a tener que empezar a pagar, vas a tener que normalizar el flujo, y en algún momento vas a tener que resolver ese stock de deuda, con lo cual hay una parte de ese ajuste que es transitoria. Otra parte se logró también licuando, en algún momento dejas de licuar, incluso con la fórmula que se le puso ahora a las jubilaciones, en algún momento las jubilaciones empiezan a deslicuarse, digamos, a medida que la inflación va bajando. Entonces hay toda una parte del ajuste que se logró en el primer trimestre, que es transitoria, y hay que reemplazarlo por ajuste permanente, digamos, si no queremos que se diluya. Y hay otra parte del ajuste que también es cierto, que se logró aumentando impuestos, y aumentando un impuesto en particular, que es el impuesto país, que es un impuesto muy extorsivo, y que está atado a la vigencia del CEPO, que es algo que decimos de lo cual tenemos que salir. Entonces ahí hay otro nudo también a resolver. En resumen, el ajuste fiscal está, hay un cambio de enfoque muy importante en ese sentido, y muy loable, pero hay mucho trabajo para hacer en ese sentido todavía. Con lo cual, yo no hablaría del ajuste fiscal más importante de la historia, se hablaría de que hay un cambio muy importante de enfoque, te diría, trascendental, pero hay que darle sustentabilidad a ese cambio de enfoque. Coincidís con la lectura que hacen algunos de que al ajuste que está haciendo el gobierno de Milley, es como si le faltara una sintonía más fina de las áreas a ajustar. Puede ser que haga algo de eso. No soy tan exigente en lo micro, porque entiendo que esta es una etapa más de urgencias macro, pero lo que sí soy exigente es en pedirle al gobierno que trabaje en la sustentabilidad de lo que logró, digamos. Porque si no, si es transitorio, no va a servir. Entonces, después lo discursivo, qué sé yo, cada uno, cada gobierno intenta armar su propio relato. A mí no me gusta, no lo comparto, pero casi todos los gobiernos han intentado hacerlo, salvo excepciones muy notables, digamos. Y me parece que eso, hablar del ajuste más grande de la historia, va por ese lado. También Milley habla de Argentina como faro de las libertades individuales y seguimos teniendo represión financiera porque seguimos teniendo cepo. Entonces, digamos, del dicho al hecho, todavía sigue habiendo mucho trecho. La expectativa es que ese trecho se cierre, digamos. Uno de los que valora, en todo caso, es el cambio de enfoque en política y económica y lo que reclama es que se trabaje en la sustentabilidad de ese cambio de enfoque. Gabriel, gracias. Que te vaya muy bien. No, al contrario, un placer. Ahí estaba el economista Gabriel Camaño, director de la consultora Ulier. Bueno, no, no.